La Cámara de Industrias de Cuenca realizó un reconocimiento post-mortem al señor Teodoro Gervés Núñez de Largo, quien fue uno de los fundadores de E-Televisión Telerama. También se reconoció su relevante labor desarrollada en el campo empresarial. En un acto solemne realizado la noche del martes, se recordó el importante impulso que generó don Teodoro Gervés Núñez de Largo, gestor de múltiples compañías que son símbolo del progreso del país. La Universidad de Cuenca entregó un acuerdo a la familia del distinguido empresario, cofundador de E-Televisión Telerama. Por la edificación de un sector productivo honesto, como es el nuestro, el de esa región, y que fue un acuerdo también de esta amistad profunda que ahora une a la Universidad por el mundo productivo de la región. Un profundo agradecimiento y una gran tarea porque él nos dejó un ejemplo magnífico de cómo ayudar a la gente, cómo ser útil con sencillez y en silencio. Eso nos ha dejado un legado muy grande. Entre las empresas que impulsó se encuentra Indaza, Compañía Aérea San, Indalum, Hotel Cuenca, Ecuadorian Tours. Presidió además la Cámara de Industrias de Cuenca. Tenía un don de gente que realmente era muy interesante incluso para él, porque realmente gozaba haciéndolo, ¿no? Y pues siempre hacía sus cosas en base a eso, ¿no? Y preocupado del bienestar de la ciudad. Fue además cónsul honorario de Gran Bretaña y miembro del Imperio Británico. No cabe duda entonces que por su gran trayectoria es merecedor de reconocimientos, como el ofrecido por la Universidad de Cuenca. César Tacuri, Vintimilla, Televisión Telerama. La Universidad de Cuenca